Hola a todos, amiga Ángel de Libón de Internacional TV. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Hoy es un día muy activo. Ya tuvimos una entrevista de emprendedores versus empresarios. Y ahora tenemos un tema muy interesante con mi amigo. ¿Te presentas, por favor? Soy Salvador Laiceca Coella. Él es formador, es maestro, es conferencista. Y ahora nos viene a hablar de un tema muy importante que es la familia. Papás formadores de familias exitosas. ¿Qué tal es el tema? ¿Se oye fabuloso, Salvador? Bueno, realmente es un tema muy interesante. Cuando fuimos exitosos, inmediatamente pensamos en tener. Así es. Porque la cultura de hoy es tener. Si tengo el coche del año, soy exitoso. Si vivo en la colonia más cara de la ciudad, soy exitoso. La mujer más guapa. El traje de 40 mil pesos, como Pedro Ferriz. La persona que tiene trajes de 40 mil pesos. Soy exitoso. Pero realmente el éxito no es eso. El éxito es cómo vas cambiando y evolucionando para alguien cada día. Mejor padre de familia, mejor persona, mejor vecino, mejor trabajador. ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo vas creciendo en el mundo en el que estás? Ya estás aquí en el ahora. Ahora disfrutarlo y cada día proyectarte más. Entonces, tú nos hablas de que tienes por ahí un taller. ¿Qué es lo que tienes planeado? Cuéntanos. Bueno, mira, te platico. Efectivamente, estoy viendo de un taller, pero antes voy a dar durante cuatro días una conferencia. Una conferencia excelente. Cuéntanos de la conferencia. Bueno, seguramente nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos, les mando saludos. Y gracias por compartir estos momentos con Ángel Libón y conmigo. Hay un lugar aquí en Querétaro que se llama Mucal. Mucal es un museo que significa museo de calendario. ¿Qué crees que yo lo conozco? ¿En serio? Me encanta. Ahí tengo un amigo que trabaja ahí. Yo iba caminando ahí por la calle y me dijo, Ángel de Libón, Ángel de Libón. Le digo, sí, yo soy. Oye, te invito al Museo del Calendario. Tuvo una de pinturas. Fui y qué lugar tan bonito estar viendo lo de los calendarios, estar viendo de otras culturas. O sea, imaginarte, o sea, ya ver todo esto me encantó. Le doy unas pinturas también hermosas que son dignas de estar en el mejor de las exposiciones. Me encantó ese lugar. ¿Ahí vas a estar? Ahí voy a estar, fíjate. Sí. Me hizo favor. Aquí en el centro de Querétaro, está muy padre. Vayan a la conferencia de él y también vayan a ver el Mucal, como los calendarios, porque es algo padrísimo. Está en Madero, entre Guerrero y Ocampo, para más o menos. Ahí está, Madero, entre Guerrero y Ocampo. ¿Qué día va a ser? Mira, en agosto va a ser el día 26 y 27. Correcto. A las 12 del día. A las 12 horas. ¿Vas a hacer algo con el calendario que todavía variamos de blanco o algo? Creo que es sábado y domingo. A la reserva te voy a ir hablando de calendarios. Ok. A la reserva te voy a ir hablando de calendario. Pero tengo entendido que es sábado y domingo. Y después en septiembre. ¿Cómo se va a llamar esa conferencia? Cuéntanos. Igual, papás formadores de familias exitosas. Papás formadores de familias exitosas. Así es. Y en septiembre van a ser los días 2 y 3. 2 y 3. El día 2 igual a las 12. Ok. Y el día 3 a la 1. Ok. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, todo en el Mucal. Muy bien. Porque va a haber el día 3 inauguración de no sé qué. Ah, van a inaugurar algo. Entonces, se recorre, en lugar de ser a las 12, va a ser a la 1. Ok. Exactamente. Después de la inauguración, ¿se quedan ahí? Se quedan. Porque va a estar el... Es una conferencia pequeña. No crean que nos van a dar a ir las 4, ni mucho menos. Es una conferencia de 50, 60 minutos. Pero el contenido, el contenido es lo importante. Es lo importante. Me gusta mucho platicar contigo, porque siempre estamos hablando de familias. El núcleo más importante. Podemos hablar, es que está mal aquel país, está mal el planeta. Pero, ¿por qué no empezamos desde la familia, de que es el núcleo, a empezar a subir la familia, luego las amistades, la colonia, la ciudad, el país, y entonces ya todo el mundo. Así es. Oye, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que la conferencia va a arrancar haciendo algunos comentarios sobre el ser humano. Porque así como iniciamos esta conversación tan agradable contigo del éxito, que reñamente pensamos que el que más tiene es más éxito, ¿sabes? Pero también sabemos de personas que tienen muchísimo y acaban con felicidad, o se separan, o tienen X visión, lo que tú quieras. Entonces, fíjate que la familia tenemos que arrancar, de hecho voy a arrancar la conferencia haciendo buenos comentarios sobre qué es el ser humano. Porque también, volviendo a algunas ideas que no son de todo acertadas hoy en día, pensamos que lo importante es cuidar el físico. Vas al gimnasio, vas a jean, y vitaminas, y tal dieta. Nutrientes. Y la crema para el cutis, y no sé qué para el cabello, y no sé qué pasa del mental. O sea, todo ese cuerpo. Es más, si tú eres comercial, es prácticamente 100% gira en torno a tu cuerpo. Así. Para verte bella, para verte esbeca, para verte guapa, para que te veas más joven, para que te veas joven eternamente. ¿Te atreves a...? A lo comercial de ser eternamente bella. A decir eternamente bella. ¿Te he hecho una canción? Sí, sí, Alejandra, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, el punto es que el ser humano es más que el cuerpo. El ser humano está compuesto por tres elementos, que es, desde luego, el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un pequeño repaso, por estos tres elementos. Vamos a decirlo así, ninguno es más importante que el otro, porque los tres forman la cuerda. Como tú no puedes decir, es más importante el mirojo derecho que el mirojo izquierdo. ¿No? O sea, todo tu cuerpo es importante. Claro. Entonces, estos tres elementos son importantes. Vamos a empezar el diseño. Luego vamos a pasar a ver un poco, pues, de la pareja. Bueno, antes vamos a ver algunas características del hombre como hombre y la mujer como mujer. Porque, obviamente, somos diferentes en el aspecto mental. Pensamos diferente, razonamos diferente. Obviamente, nadie es superior a nadie. Simplemente somos diferentes. Me encanta que hables de equidad, me encanta. Como tus manos. Tu mano derecha tiene cinco dedos y se va a caer izquierda. Pero, tu mano derecha es tu mano derecha. Y tu mano izquierda, o sea, tu mano izquierda. Hay que darle su lugar a cada una. Y cada una tiene sus propias funciones. Porque con esta escribo, por ejemplo, yo en este caso, que estuvo con la derecha, y si fuera con la izquierda, pues, le daría lugar a ella, porque ya se quiere. Bueno, ya ves. A ver. Ella se respeta. Claro. Se debe respetar. Toma el terminador y el cuchillo para partir de algo con una sola mano. Lo vas a poder. Entonces, las dos manos se complementan. Una con el tenedor y el lata con el cuchillo. Qué bonito eso. Estás hablando de la pareja. Sí. Exactamente. Entonces, vamos a empezar por ahí, Ángel. Y vamos a ver. Van a llegar los hijos. Luego vamos a hablar ya de los hijos. Y vamos a terminar hablando de la familia. Vamos a ver qué tipos de familias hay. Vamos a ver cuáles son los problemas más comunes de la pareja con la pareja. De los papás con los hijos. Muy bien. Los problemas más comunes entre hermanos. Y, pues, algunos tips, algunas ideas muy sencillitas como sugerencias para dos, tres puntitos nada más. Ok. Porque es una conferencia. O sea, no voy a gustar del tiempo ni de la paciencia de las personas que nos acompañan. Pero me imagino que tú ya hiciste alguna recopilación de lo más importante que se deben de llevar en la calidad que va a hablar esta conferencia. Sí. Sí. Mira, lo que estoy buscando es, por un lado, pues, que se lleguen cosas valiosas, importantes, interesantes. Correcto. Por otro lado, que lo que hayan aprendido, cada quien irá viendo qué debe poner en práctica. Muy bien. Y cada quien irá viendo qué debe cambiar. Ah, es así. Y yo lo hacía así. Ahora lo voy a hacer como debe de ser. Siempre aprendimos. Siempre aprendimos. Nacemos aprendiendo y volvemos aprendiendo. Exacto. Eso va a ser siempre. Y la juventud, ¿por qué tiene que ir a tu conferencia? Bueno, porque los muchachos, los muchachos tienen que darse cuenta que para los papás lo más importante que tenemos son ellos, son los hijos. Así es. Entonces, que se den cuenta los hijos que el mayor tesoro que tenemos papás son hijos. Correcto. Entonces, que vayan, que se den cuenta que se valoren en toda su riqueza dentro de la familia. Así es. Y que se valoren en toda su riqueza dentro de la sociedad. O sea, luego dicen por ahí algunos expositores que la juventud es el futuro. Y no. No. La juventud es el presente. Porque están ahorita. Los que van a estar ahorita. No van a estar dentro de 20 años. La juventud es el presente y obviamente es el futuro de la sociedad. Hay que trabajar con la juventud ahorita, no en el futuro. Claro. Es más, fíjate que hay una frase que me gustó. Bueno, en cierta ocasión, no recuerdo que el papa estaba en ese tiempo. En cierta ocasión se le dijo una señora y le pregunta, santidad, ¿a partir de qué edad debo prepararme para poder educar a mis hijos? Y el papa le contesta, debes prepararte antes que te embarases. O sea, que cuando tú llegas al matrimonio, ya debes estar preparada sabiendo que ya de mañana vas a tener en tus brazos a un hijo. Entonces, lo ideal sería que los novios supieran en qué se están metiendo. Y no que a la mera hora estén improvisados. Ya salieron embarazados. Estén cometiendo errores. Entonces, claro, no se sabe todo y cuando bien acabamos de comentar, ya les aprendí algo. Claro. Pero que no lleguen a ciegas. Exacto. Que no lleguen, oye, si te metes a la cocina, que no se te queme el agua para hacer un café. Es el culpo que se te queme el agua. Sí, eso ya se lo hagan. Claro, ese culpo. Entonces, que tengas un mínimo de conocimiento. Claro, por supuesto. Y ahorita está creciendo mucho esta conciencia y me encanta sobre lo de cuando te embarazas, que empieces con, ya trabajan gestalmente con el bebé, ya hay coach que también habla, creo que se habla con el bebé, que le ponen música clásica, que la familia lo está esperando, que no haces coraje para que no le afecte. O sea, todo esto de trabajar es fabuloso lo que dices. Desde que, ahora no nada más desde que está embarazada, dices que desde antes, desde que ya están teniendo un noviazgo formal y que quieren hacer una familia que ya se están visualizando, como que ya se echaron el ojito, y dijeron como que por ahí voy a ir. Entonces, ya que estén preparados, que ya empiecen a saber esto. Eso se ya les vea. Eso se ya les vea. Porque ese hijo, ¿cómo crecería en una familia, en un hogar, en algo que sea un poco estable? Porque ya está aprendiendo un poco más de la improvisación que como quiera llevamos todos. Pero ya está. Para eso también existen conferencias, talleres, hay tanta internet, no todo es tan caro. Claro, podemos estar buscando, investigando, leyendo libros. Hay varias maneras de llegar a esto. Y si tú ya tienes ahorita la experiencia para poder decirles a ellos y la quieres pasar, pues te felicito, te agradezco y te felicito que estés haciendo esto de la familia. No, pues, gracias. Mira, lo hago porque, por un lado, es necesario. Claro. Y lo vemos precisamente en las cocinas. Así es. Si tú prendes cualquier canal o cualquier estación de radio, fuerzas clandestinas, que llegaron no sé quiénes a un restaurante y en presencia de la familia mataron a 15 veces. Y el gobierno gasta y gasta y gasta millones y millones de pesos. Pero vemos que esa no es la solución. El problema no es lo que el gobierno haga o deje de hacer. El problema es qué miembros, qué hijos está dando cada familia a la sociedad. ¿Con qué formación, con qué principios y con qué valor? Así es. Nosotros tenemos una responsabilidad desde el momento que estamos aquí en este mundo. Como tú dices, el espíritu, el alma, lo que tenemos adentro, la energía. No solo pensar en el cuerpo. No solo el cuerpo es lo único que tenemos que alimentar. También tenemos que alimentar el alma. Y también alimentar la mente. Si nuestra mente cambia un poco de percepción y da más, no nada más por ti, ni por nada más tu familia sanguínea, sino también por la sociedad, tenemos esa obligación y esa responsabilidad de compartir lo que tenemos. Así es. Entonces lo que estás haciendo tú es fabuloso porque tenemos que hacerlo. Y así como tú hay otra persona que también tiene experiencias, también tiene, pues también tiene el don y la oportunidad de compartirlo, pues adelante. Porque de granito en granito se va a hacer algo. Así es. Ahora, vamos a seguir una lógica muy sencilla. Si tú tienes, que de hecho es de donde parte la acción del ser humano. Si tú tienes pensamientos, sentimientos, emociones y acciones positivas, vas a tener resultados positivos. Y vas a ser una persona positiva. Si tú tienes pensamientos, sentimientos, emociones y acciones, obviamente negativas, vas a tener resultados negativos. Y vas a ser una persona negativa. Entonces es, digamos que en teoría es simple. Es lógico. Es lógico, simplemente ve cuidando cada etapa por la que vas pasando. ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en la internet? ¿Qué pláticas escuchas con tus amigos? ¿Cuáles siembras? Porque tú sabes que para allá, es que tienen la lógica, como tú dices, voy a sembrar jitomate, voy a cosechar jitomate. Y si es una semilla de marca de la calidad, no te esperes, jitomate es muy sabroso. Exacto. Porque estaba la semilla, pero cosecha claramente para el perro. ¿Perdón? Ya nos sale la salsa horrible. Exactamente. Sí, efectivamente, tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Es tan fácil así, amigos. Realmente lo que debemos de hacer es voltear. O sea, obviamente tenemos muchas alrededor, negatividad, negatividad, quejas, quejas, puras cosas malas que la gente a veces dice. Pero también tenemos cosas positivas. Tenemos, como dices tú, conferencias, talleres, emprendedores, coach, conciencia. O sea, ya esto no es una moda, es un estilo de vida. O sea, el tratar de vivir mejor, el tratar de vivir en familia, el tratar de vivir establemente. Igual si tu familia, si tú eres solo y tú dices, no, pues yo, mi familia soy yo. Bueno, no pasa nada porque tú te amas a ti, pero amarte a ti, amar al ser humano, amarte, disfrutarte. Y si tú tienes a tus hijos, a tus primos, a tus tíos, y tratas de convivir con ellos de alguna manera positiva, pues qué padre. En lugar de estar con envidia, con comentarios, con chines, te desgastas. Y no creces tú, no creces en ellos, y no vas a cosechar mañana lo que quieres, ¿no? Claro, y qué bueno que dices esto, porque si hiciéramos un paralelismo, el campesino lo primero que hace es preparar la tierra. Claro. Quitar espinas, piedras, hierbas malas, etcétera. Después, ¿qué hace? Pues va a abrir el surco. Y después va a poner la semilla, va a sembrar. ¿Y qué hace después? Va a estar pendiente que no falte el agua. Y si hay necesidad de poner algún abono para fortalecer a la planta y que crezca bien, pues va a poner el abono. Y si por ahí empieza a ceder alguna hierba, que sabe que... Alguna plaga por ahí. Sí. Entonces, inmediatamente a volar. Pajaritos a volar. A volar las plagas. Hablando de canciones, pajaritos a volar. Con esta remover. Esa canción. Exactamente. Y después de esto, pues viene la cosecha. Así. Y finalmente va a disfrutar con una buena... Imagínate lo que siente cuando va y agarra ese durazno hermoso, rico, jugoso, que él cuidó y dice, wow, lo puede disfrutar. Exactamente. Y fue gracias a que desde un principio todo lo hizo bien. Exacto. Buena tierra, buena preparación de la tierra, etcétera. Hasta que tienes el durazno. Que lo muerdes y hasta se escorre como si fuera miel. Ah. Delicioso. Se nos antojó. Hasta que llegas a eso, fue gracias a que cada paso que fue dando, lo hizo correctamente. Entonces, estimados papás, como les digo, en teoría suena sencillo. Lo difícil es la práctica. Pues no olviden aquella frase de que querer es poder. Si ustedes vienen a la conferencia... Claro. Papás formadores de familias exitosas. Ajá. La comunicación en pareja. Tenemos dinámicas. Van a hablar inclusive de sexo, drogas, amistades. Exactamente. ¿Cuál es con mis hijos? Música, videos. ¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos? Conflictos más comunes, cómo evitarlos. Exactamente. Y bueno, vamos a... Vamos a ver... Bueno, les comento que... Como les comentaba, quiero dar un taller, pero... Estamos buscando todavía un lugar adecuado, céntrico. Por lo tanto, no les doy mayor información, pero ya para las conferencias, las personas que nos hagan favor de acompañar, ya les diremos el lugar donde va a ser el taller. Y por supuesto, si Ángel me permite, pues vendré nuevamente estar un ratito con ella para dar toda la información. Yo te quería proponer aquí en frente del público que nos dieras unas cápsulas de familia. Unas cápsulas... Eso que estamos aprendiendo ahorita, que nos dijeras, independientemente que te vayamos a ver a las conferencias, también que nos trajeras información y nos dijeras, esos temas que acabamos de mencionar son muy interesantes. Son muy interesantes. Entonces, unas pocas cápsulas que la gente vaya y diga, oye, sí es cierto, oye, ¿cómo está eso de las drogas en los hijos? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo puedes hacer? O sea, todos estos temas son tan interesantes, porque la familia, además Querétaro, me encanta Querétaro, porque también es tradicional, es la familia, los domingos son familiares, los ves saliendo de la iglesia o los ves en el jardín, conviviendo, comprándole globos a los hijos. O sea, todo esto que nosotros estamos rescatando, que pueda llegarles al público también con algunas pláticas que te invito a que vengas y que hagas un programa con nosotros, un programa familiar, un programa que la familia diga, voy a poner el programa en Internacional TV porque están hablando de la familia. Están rescatando los valores de la familia. Me gusta eso. ¿Qué te parecería? Bueno, me parece muy interesante, pero yo añadiría que a las personas que nos hicieran favor de vernos, que lo reenvíen. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro grupo de amigos, Facebook, Whatsapp, Twitter o Twitter, Twitter de las dos formas, para cuando investigaré cuál es la correcta. Para la otra ya les voy a decir. Ya lo sé. Pero la idea es que lo vayan reenviando. Imagínense ustedes que algunas cosas como estas, las fuéramos cada quien reenviando. En un momentito, cuando menos en la ciudad, miles de personas irán aprovechando algunas cosas. Y por supuesto, pues nos retroalimentarían mucho con comentarios, sugerencias, pues para que cada vez este programa fuera siendo mejor. De ustedes, fuera de ustedes, porque ustedes opinarían, el experto les contestaría, la experiencia que tiene él, traería yo creo también algunos amigos, algunos expertos que estuvieran conviviendo contigo también y platicando acerca del tema. O también traer a una familia, porque si es una familia, traes a una familia y la familia aquí mismo saca sus dudas y sus comentarios. Platicamos con ellos. Sería interesante, por ejemplo, escuchar a los hijos adolescentes, porque siempre oímos a los papás quejándose de los hijos. Pero pocas veces hemos escuchado a los hijos quejándose de los papás. Pues sí, tenemos que reconocerlo. Y todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí, en el momento de la adolescencia donde estábamos. Ay, es que no me comprende, mi papá no me comprende. Bueno, ahí, ahí es donde tú podías entrar. Y qué bueno sería escuchar a los hijos, porque a veces no nos damos cuenta. Yo entiendo que todo lo que hacemos con los hijos, lo hacemos con la mejor de las intenciones y con todo nuestro amor. Pero no necesariamente es lo mejor. Hay que reconocerlo. Entonces, qué bueno sería oír a mi hijo que dijera, papá, a mí me gustaría que cuando me regañes lo hagas en privado. Claro. Porque a mí me molesta mucho que estando en la mesa, toda la familia, en lugar de pasar un rato agradable comiendo todos, aproveches ese rato para empezar a regañar, por ejemplo. O que los hijos estén en el celular y que no coman, no convivan, no levanten la mirada porque nada más estén así y no convivan con la familia. O que el papá nada más dice, a ver, hijo, ¿y por qué? Y a ver, pues, no, es que ya ni la comida te cae bien. Estás en mala de gestión. Sí. O los papás discutiendo frente a los hijos. Claro. Y discuten de todo. Discuten de dinero, discuten de colegio, discuten de... O decirle a los hijos, es que tu papá no, es que tu papá no sabe. Tu papá es un sopenco, tu papá es esto, tu papá es... Tu mamá, por culpa de tu mamá, siempre llegamos tarde. Exacto. Se pasa las horas arreglando. Bueno, ¿qué tienes que estarle diciendo al hijo, pues, de ese tipo? Exacto. Y claro, podríamos aprovechar para sugerirles algunas lecturas, algún libro. Libros sencillos. Hay muchos libros muy técnicos. Exacto. El contrabajo se entiende que lo escribió. Pero sí cosas prácticas, cosas sencillas, y poco a poquito irnos formando, como dije al inicio de esta entrevista, formándonos primero como seres humanos. Claro. Porque si no volvemos al ejemplo del campesino. Lo primero que siempre es una buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra para una buena familia? Pues, nosotros, papá y mamá. Claro. Que estemos bien formados como seres humanos y como esposos. Así. Pues, ese es el arranque. Ya de ahí en adelante, ya seguiríamos el símil hasta llegar a ese orgasmo sabrosísimo. Exacto. Que serán hijos bien formados, hijos con valores, hijos educados, hijos que se quieren entre ellos, que quieren a sus papás, etcétera. Sí, sí, ver a los hijos así, yo me siento bendecida, porque mis dos hijos los veo independientes, que les gustan los deportes, que tienen muchos amigos, o sea, todo eso, dices, bueno, ahí va el durazno, ¿no? Ya, como le dices, ahí voy. Exactamente. Eso se siente fabuloso, la verdad. Así es. Pero claro, que en el camino nadie, como dicen, nadie sabe, o sea, uno tiene que ir aprendiendo, pero si nos puede dar una ayudadita, pues hay que tomarla, ¿verdad? Y por eso, este programa podría ser una buena ayudadita. Una buena ayudadita. Y de vez en cuando puede invitar a algún amigo, para que él también participe, y también nos ilumine con su sabiduría. Claro, todos tenemos algo que aportar en nuestras diferentes áreas, y el área que tú manejas a mí me fascina, porque es algo básico. Sí. Imagínate qué más básico que la familia. ¿Y qué más básico que cada uno y los individuos? O sea, qué más básico que Ángel, qué más básico que Salvador, qué más básico que Juan, que Lucia, que Miguel, que Guillermo, que la familia es de enfrente, que la familia le ha dado. El ser humano. Sí, sí, exactamente. Y bien dices, la materia es importante, el arreglarnos y todo, sí, es algo que lo que lo manejamos cada quien hace protección, pero lo más importante es cómo es este bello por dentro. Claro, claro, oye, qué bonito estuvo eso, pero voy a, lo voy a copiar, lo voy a funcionar. Si estamos bellos por dentro, la belleza por fuera se refleja, pero la belleza por dentro es la más importante porque es la que tenemos que dar. Y además la eficiencia está adentro, porque hay personas, uno se lleva, cada experiencia tan maravillosa, estás con una persona y de repente te hace una reflexión tan profunda, tan sabia, tan acertada, yo no sé si es alto, bajito, gordito, flaquito, si tiene el pelo priciado, como dicen, o chino, o sea, eso, ni piensas en eso, se te queda lo que te dijo, esa belleza, la belleza del alma y la belleza del conocimiento en base al cual te vas convirtiendo poco a poco en mejor persona. Fíjate que yo siempre hago el ejemplo de la pluma de esta, por ejemplo, que estamos, que esto que está arriba es el cuerpo, pero lo que está adentro es la tinta, la tinta es el alma, la tinta es la esencia, si no hay tinta, ¿de qué me sirve esto? Sin tinta no me sirve para escribir, entonces la tinta es la que tenemos nosotros que cuidar. ¿Qué te parece? Igual le quitamos el envase y mira, tiene la tinta con eso, con lo que está con el dedo, pero yo pinto. Claro, tengamos una buena tinta. Exacto, tengamos una buena tinta del alma, ¿no? Así es. Bueno, pues a todos, dinos, aparte de tus datos, ¿dónde te podemos localizar si queremos ir ahí? Ah, bueno, sí, mira, me encuentran en dos teléfonos, uno fijo, dos doce cuarenta y cuatro quince. Ok. Y el celular, cuatro cuatro dos setecientos cuatro doce diecisiete. Si quieren mandarme un correo. Whatsapp, ya eres moderno tú. Ya pueden mandar Whatsapp, no me acuerdo cómo es. Me imagino que es como Salvador. Sí, es Salvador. En Face estoy también con un Salvador. ¿Quiere mandarme un correo? ¿Quiere mandarme salvadorlaiseca arroba y email punto com? Agarraste tu nombre, qué difícil de encontrarlo, siempre te lo ganan. Es que sí. Es que no hay otro Salvador. Y no se te olvida, porque luego ponen este, patito esponjoso, pongo, córrele que te alcanzo, un nombre es así. Punto X, pión bajo ahí. Exactamente. Yo soy Salvador, dice. Sí, entonces ya con mi nombre, pues ya, no, mal pierde. Ok, muy bien. Yo tengo razón, que a pesar de que me llevan acordándome. Andale, ¿cómo me puse? ¿Y cuál era la clave? Exactamente. Ok, entonces Salvador laiseca en todas las redes sociales. En Whatsapp, en Face y en mi correo. Perfecto. Así es. Bueno, y luego te invitamos a que hagas también tu canal de YouTube, para que la gente vea bien tus conferencias. Ah, oye, tú que eres experta, ya me dirás cómo se va a hacer. Yo te ayudo a hacerlo, para que la gente cuando quiera ver tus conferencias las vea ahí también por el canal. Ah, qué bien. Me gusta la idea. Para Salvador en todas las redes. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Dinos algún otro comentario que nos quieras dar de la familia. ¿Qué le dices a la familia ahorita? Cuando nos están oyendo y dicen, ¿sabes qué? Mi familia está dividida. ¿Qué les dices tú? Bueno, brevemente, yo les diría que si hay un problema en la familia no trabajen sobre el problema, trabajen sobre el origen del problema. Un problema no es más que la manifestación de algo que está mal. Entonces, tenemos que ver qué está mal y al momento que solucionemos lo que hemos detectado como mal, de una manera automática irá disminuyendo y desapareciendo el problema. El enfoque. El enfoque y ver la raíz. No estar heche y heche insecticidas a la planta o adivinando. Ahora tú la traes, ahora yo la traigo. ¿Este mamá sirvió? Bueno, ahora no. Vamos a ver exactamente qué es. Trabajamos sobre eso y la planta va a crecer bien. Entonces, en la familia lo mismo. Hay este problema porque hay este problema. Que los esposos no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Porque el esposo ha sido especialmente grosero con el esposo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no se hablan pero no se dejan. O sea, saben que van a estar ahí juntos. En el momento no te hablo. Pero tampoco te vas porque como que también quieres estar ahí. Entonces, ahí hay a lo que trabajar. Exactamente. Entonces, vamos a ver. Tengo que controlar mis estados de ánimo, mi carácter, mi personalidad. Tengo que ser más amable con ella, más cordial, más condescendiente, etcétera. Y en la medida que yo vaya cambiando mi actitud con ella, ella empezará a dirigirme la palabra. Y con los hijos pasa lo mismo. Mis dos hijos se llevan mal, por ejemplo. Constantemente están discutiendo o están peleando. Normalmente es un hijo el que molesta al otro. Normalmente. Entonces, vamos a hablar con el hijo, que es el que está provocando el problema. Y vamos a hacerle ver que en la medida que él vaya cambiando, vaya mejorando su relación con su hermano, su hermano empezará a tener una relación más adecuada con él. Así pues, simplemente es no solucionar problemas, sino el origen del problema. Exacto. Entonces, el consejo ya quedó. La familia debe estar unida. Y si no está unida, pues hay que unirla. ¿Sí o no? Se te rompe una camisa y ¿qué haces? Si ya no la quieres, la tiras. Pero si te gusta mucho, pues sí. Entonces, hay que unir, hay que unir. Ganas más con unir. Y si se habla de que a la familia le une el amor, no olviden que el amor no es un sentimiento, es un verbo. ¿Qué quiere decir eso? Es una acción. El amor no es. Siento maripositas en el estómago cuando te veo. Bueno, pues eso de qué sirve. En cambio, cuando estoy contigo, procuro que tú estés bien. Estoy haciendo cosas para que tú estés bien. Entonces, el amor se está convirtiendo en acciones. El verbo es una acción. Más bien. Bueno, sí. El amor es un verbo. El amor es una serie de acciones que van en la que pretenden beneficiar al ser amado. Qué bonito. El amor es verbo, no sustantivo. Ya estás hablando de otra canción también. El amor es verbo, no sentimiento. Está muy bien. Sí. Hay personas que le prestan trabajo a manifestar el amor. Así son. Pero qué bien actúan con el ser amado. En cambio, hay personas que se deshacen en decirte hasta conversas cuánto te aman. Pero en la práctica parece todo lo contrario. Sí, no. O en el Facebook, ¿no? Que te dicen te amo, te amo mi bebé, mi niña. Ni lo conoces. Y él te juro es que te ama. En realidad. Y en cambio, cuando una persona que a veces, como dices tú, no expresa tanto, pero de repente lo expresa de alguna otra manera. Mi mamá siempre nos decía, yo se lo demuestro. Mi mamá no lo demostraba de unas maneras que dices, guau. ¿No? Entonces, no necesitas que te esté diciendo te amo, te amo, te amo, te amo. Pero sí que sí que lo demuestre. Esa manera es padre. Y que la otra persona esté así, se siente más bonito. Que la otra persona se sienta bien. Porque tú quieres que se sienta bien. Claro. Ahora que ha habido lluvias, resulta que tu cara se inundó. Ya que te has dicho tantas veces, te amo, que eres amigo de Face. No se para para ayudar. Ni una cubetita, ni una escoba, ni nada. Ni una pala para sacar del agua. Pero una persona... Nada más pasa y te dice, te amo, te amo. Sígueme, sígueme. Sígueme con tus cubetas. Sígueme una persona que a lo mejor me ha dicho, te amo. De repente llega, llega con la cubeta y con los tres hijos, y entre todo, empiezan a ayudarte, sacan el agua. Entonces el amor no es nada más decirlo. El amor es hacerlo. Y aparte como la unión que dices del amor en la familia. Pues sí, ¿a quién debes de amar tú? Pues a todos, porque todos son tus... Sí, todos son tus hermanos. Sí, todos son hermanos. Entonces amar a todos, imagínate a la familia también. Claro, así es. Y qué pena que ames más a los de Face que a los que tienes bajo el mismo techo. Imagínate que ahí no se hablen. Porque con los de Face te pasan las horas hablando, platicando, mamándose besos, echando chisme, criticando a gobierno, mil cosas. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste ese día a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Si les dedicaste media hora, fue mucho. Pero con tus amigos de Face, les dedicaste cinco horas. Sí, estás buscando memes chistosos para pasarlos. Ajá. Entonces pues no. ¿Y la calidad dónde está? No va por ahí el asunto. Acuérdense de la tinta. La tinta es lo que importa. Vamos a trabajar en la tinta para que todo sea un complemento y la pluma sirva. Exactamente. Para el autógrafo. Así es. Ya lo pido. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Seguimos contigo. Qué bueno que aceptas y que nos des más cápsulas de la familia. Pues ya me... Ya lo dije público. Ya lo dije público. No, ¿cómo? Como dicen los muchachos, ya ni modo que me arranquen. No, no, no es cierto. Lo haré con mucho gusto. Ya platicaremos. Arrancamos el programa y luego arrancamos el canal. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Les mandamos abrazos y besos. Y así como dicen por seis. Y luego ya cuando los tengan en frente también se los voy a mandar a ti. Pues gracias. Gracias a ti. Y no olviden 26, 27 de agosto. Ok. A las 12. Perfecto. Al mediodía. Al teléfono 2-12-44-15 y al celular 442-704-12-17. El 2 de septiembre también a las 12. Ok. Al mediodía del 3 de septiembre a la una de la tarde. A la una. En Mucal. En el calentario. Mucal. Mucal. En el centro histórico. Que está sobre Madrero entre Guerrero y Ocampo. Y Ocampo. Ahí me grito. Y si tiene alguna duda ahí conmigo comuníquense en Ángel de Libor en Internacional TV. Estamos aquí también promocionándolo porque la calidad y el ser humano que es salvador. Te agradezco. Merece la pena que ustedes lo conozcan. Gracias. Te agradezco. Gracias. Gracias. Que pasen un bonito y llovioso día. Si es que viene lo positivo también en la lluvia. Claro. Pues la lluvia finalmente. Que sea de los campesinos sin la lluvia. Entonces cuando lleguemos a pensar los campesinos están... Felices. Bailan bajo la lluvia. Y como también son hermanos nuestros. Nos congratulamos con ellos. Exacto. Así es. Bueno. Saludos y besos. Que estén bien. Adiós.